a este sujeto que usted observa en pantalla, que seis ocasiones, rompió los cristales en el sector de la calle 19 en el local comercial, ingresó a un restaurante a robar y fue capturado y lo dejaron en libertad. Y la última, que la comunidad hizo el llamado oportuno a la policía metropolitana y lo capturaron en flagrancia, por fin, en flagrancia, cuando intentaba ingresar por un ventanal, ojo, por un ventanal, como Rata misma dijeron por ahí, a robar en el barrio Las Margaritas. Es como para hacerles un contexto de todo lo que se ha generado. Pues lo lograron capturar seis oportunidades. Yo le preguntaba, es que mire, el sistema judicial, ¿qué pasa con el sistema judicial? A la policía. Lastimosamente, ellos no pueden hablar. Mire, hay que decir la situación. No se pueden referir porque es una institución del Estado como ellos, pero sí les deja el sin sabor generado por esta situación. Se hizo oportunidades. Entonces, denuncia, porque mire, la comunidad o los propietarios en el restaurante le colocaron la denuncia. La persona que se vio afectada en el local comercial, donde le rompieron los cristales, los ventanales, la puerta, se le colocó denuncia. O sea, donde había aquí, los delitos de menor cuantía, no pasa nada, y por eso es que hacen y deshacen en nuestro municipio. Así que, de este tema, también vamos a estar escuchando lo que dijo el comandante de la policía metropolitana en Pasto. Pero, pero también, oiga, también se refirió a un sujeto, ¿recuerda ayer el Robatunes? Que le mencionaba el Robatunes. Sí, señor, el Robatunes. Uno diría, no, pues lo hace por necesidad, miremos a ver cómo le ayudamos, pero no. Nos decían, no, señor, ninguna necesidad. Ese señor roba en los supermercados, se lo mete en sus partes nobles y después lo vende. Ay, Dios mío. El Robatunes, quien tenía azotado al comercio, sobre todo a los minimarket en nuestro municipio, la comunidad lo logró capturar. Porque ayer también le preguntamos sobre el sujeto, al comandante de la policía metropolitana. Pues déjeme decirle que la comunidad lo logró atrapar. Al Robatunes. Oiga, la misma comunidad lo atrapó cansada de que este sujeto haga y deshaga, porque ya se lo había visto robándolos a túnel, robando el trago por ahí. Ya el sujeto estaba plenamente identificado. Tenemos que decirle que acá, pues en un autoservicio del barrio Fátima, pues la comunidad lo atrapó. Mire, y con la misma maletica, porque se podía evidenciar en el barrio Santiago, cuando había ingresado a un minimarket también con la maletica, llegó, parqueó su maletica allí e ingresó a robar. Y es que con la, digamos, desfachatez, con lo descarado de que roba, cogió el atún y metámonos acá. Aquí nadie me vio. Y, pues, la comunidad. Oiga, pero somos efectivos, ¿no? Tras los videos. Lo mostramos ayer y lo mostramos esta semana. Y vea, la gente ya lo... Aquí está. Esto fue en el barrio Santiago. Cuando el Robatunes, este sujeto que prácticamente tenía azotado a los minimarket en nuestro municipio. Y aquí está, vea. Observe, es que es descarado la forma como roba. Mire, ah, no, no hay nadie acá. Guardémonos. Bueno, el atún va para allá. Ay, Dios. Y es que, claro, usted me decía, don David, ayer no, pero tal vez lo hace por necesidad. No, era un reconocido, digamos, sujeto que se dedicaba a abortar. Pues mírelo aquí. La comunidad lo logró atapar. Iba con su maletica, con su maletica también, pues, azotando los autoservicios, los minimarket. Así que, ay, Dios. Estos sujetos, ojalá les den medida intramural. Les den casa, que no les den casa por cárcel porque ya venían azotados del comercio. Aquí, de verdad, tengo que aplaudir a la comunidad, digamos, a las personas que administran, que trabajan dentro de los minimarket, de los autoservicios y que ya los tenían plenamente identificados a través de nuestras diferentes redes sociales. Habíamos hablado de este sujeto. Y, pues, la comunidad lo logró atapar y lo entregó a las autoridades.